Atención, niños del mundo. Llamen a sus padres si están escuchando la radio. Atención, padres, escuchen la radio porque sus hijos les van a pedir que vayan a ver esta película. A todo tren destino Asturias. Y es que llama muchísimo la atención el ojo que tiene Santiago Segura para encontrar y saber explotar los intereses del público en cada época. Como hizo con La patética torrente que rompió la taquilla y en esta ocasión con las películas familiares. Pues ya podemos decir que es la tercera película familiar que dirige y protagoniza este actor tan querido del público. Santiago Segura que en esta ocasión viene acompañado de dos estrellas del humor. Como Florentino Fernández, conocido como Flo, y Leo Harlen. Ese actor tan simpático que en esta ocasión hace de abuelo. Un papel que le viene como anillo al dedo a un actor que domina lo que se entiende como humor sociológico. Y que nos ha hecho también disfrutar estos últimos años con alguna que otra película familiar que hizo Las delicias tanto de pequeños como de mayores. El caso es que tenemos las declaraciones de este cineasta que dice lo siguiente. Tiene que venir todo el mundo a verla porque nos hace falta reír y bastante. Una tía mía me recordaba el otro día que en las comuniones y reuniones familiares yo siempre me encargaba de los más pequeños. Con 11 años ya estaba organizando juegos para los de 5. Siempre me han hecho gracia los niños. Si son graciosos, claro. Me dejo llevar por lo que me pide el cuerpo. Y dice, por supuesto, mi cuerpo, que lo más importante es divertir a los espectadores. Es maravilloso ver reír a familias enteras y esa transversalidad generacional del público es gratificante. Porque ahora, como padre, aprecio especialmente los momentos divertidos con mis hijas. ¿Y qué es lo que dice su hija? Bueno, en primer lugar habría que decir que participa la hija de Santiago Segura en esta película. Confirma nuestra teoría de que el enchufismo en el cine funciona. Su hija Sirena, que así se llama, hace en esta ocasión de Diana. Y dice que su padre es muy buen actor porque ya está acostumbrado y recomienda ir a ver esta película porque sale ella precisamente. En esta película aparecen muchos niños porque es una película en la que la familia numerosa tiene muchísimo protagonismo y aparece un niño que se llama Eneco Otero, que hace de Nacho y que tiene claro que a él lo eligió Santiago Segura porque es muy charlatán y le pegaba en el papel de listillo. El caso es que Santiago Segura vuelve a ver de las fuentes del cine francés, pues adapta la película francesa Atentos o de par. Y es que este señor es muy listo. Es listo como nadie, inteligente como el solo. Y se ha dado cuenta de que hay un nicho poco explotado, pues la familia está totalmente huérfana. Además, los franceses en muchas ocasiones han dejado la ideología a un lado para entretener y divertir al público, como es el caso de esta producción. Y como decíamos, la familia está totalmente huérfana, salvo excepciones. Y cuando se estrena una película familiar se le da el palo como se ha hecho últimamente con Bosco Film. Una película para todos los públicos que se titula ¿Dónde está el truco? Bonita, entrañable, pero a la que se le dio una calificación de más 14, con lo que se ha pegado el batacazo por culpa de un ministerio ideologizado que no sabe cuál es el criterio adecuado para este tipo de películas y sobre todo que se deja llevar por la corriente, como por ejemplo la de Hollywood, que dice más o menos que todo tiene que funcionar con la corrección política. Santiago Segura, en este caso, nos ofrece una producción divertida. No sólo para los hijos, sino que las segundas intenciones que tienen algunos de los comentarios de los personajes, pues sirven para ganarse a los padres. Una producción que se asemeja a Sólo en casa, con un histriónico Flo, personaje muy adecuado en esta ocasión para la historia, donde Santiago Segura reparte para todo el mundo e incluso se burla con simpatía de los excesos de la ideología de género y propone el término hije para referirse a hijos e hijas, pero con un tono de sarcasmo e ironía bastante logrado. Santiago Segura hace de padre inseguro, valga la contradicción, y el gran Leo Harlem es el otro as del cine familiar que hace de abuelo Ligón y Gamberro. No obstante, las mejores escenas se las lleva el borrachín de la discoteca ofreciéndonos un extra final memorable. Es una gran historia que habla del amor de la familia y de la necesidad de corregir errores, perdonar y ser honrados en la vida. Por tanto, tampoco nos podemos perder los extras de Santiago Segura haciendo de las suyas. ¡Qué vergüenza lo del tabaco! Te tengamos que bajarnos para que te eches el cigarrito. Pero si es un segundo... Sabemos que el tren con destino a Asturias acaba de efectuar su salida. ¿El que se ha ido a nuestro tren? Claro, en de Asturias. ¿Están ahí los niños? ¿Dónde los hemos dejado? ¡Policía! 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 ¡La ambulancia! ¡Si no queda falta! Chicos, tengo dos noticias. La mala es que los mayores han perdido el tren. ¿Y la buena? Que los mayores han perdido el tren. Doce hamburguesas. Dice palomita. Cuatro de espadillas. Y catorce refrescos. ¡Con café y no! Mamá, ¿cuándo te vas? ¿Nos vamos a ir? ¡Mirrita! No? No, no, no.